La persona está a oscuras, se levanta para su recorrido hacia la cocina, pues tiene que encender una luz, por lo menos la de la recámara, la de la sala, pudo haber pasado hasta el baño, llega a la cocina y también enciende la luz, y ahí enciende la estufa. Hasta ese momento, ¿se acuerda? Y ya de ahí fue el shock, la explosión. Bueno, no pudo haber sido una fuga de gas, porque entonces estaríamos diciendo que aquí se está generando una nueva jurisprudencia de que el gas no intoxica. Ellos durmieron por lo menos de 6 a 5 horas oliendo gas, ¿no? No pudo haber sido una fuga de gas, y si no que lo demuestre alguien, que alguien me lo demuestre. Lo encerramos en un cuarto y le abrimos un poquito al gas, a ver si sale vivo después de 6 horas. Entonces, ese es un punto muy importante. El segundo, se supone que con un chispazo de la luz hubiera volado todo, ¿no? Les digo que se encendieron por lo menos de 2 a 4 focos, y no pasó nada. Al momento que ella llega y abre la estufa, viene la explosión. Vamos trabajando sobre descartar posibilidades, ¿no? Dicen, no es que pudo haber sido una fuga muy pequeñita, muy pequeñita. La intensidad de la explosión que aventó las cosas hasta allá afuera, quiere decir que es muy pequeñita. La gravedad de los hechos de cómo están ellos, que es lo más importante. Y después la gravedad de todo lo que fue el impacto. ¿Es algo sencillo? Pues claro que no. Bueno, luego la siguiente, ¿qué fue el boiler? El boiler es lo único que quedó intacto. Hay fotografías donde está el boiler intacto. O sea, el boiler no pudo haber sido. Además, ellos cuentan con calentador solar. Que todas estas casas tienen calentador solar. O sea, suena hasta... Sí. Gracias por ver el video